Pérez Celedón se iluminará esta Navidad, una luz en el corazón del pueblo brillará, una fiesta que te hará. Si usted quiere apreciar más detalladamente la carroza que construyó la Municipalidad de Pérez Celedón para el desfile del Festival Luces del Valle, puede acercarse al Parque San Isidro del General. Durante esta semana estará en exhibición. Esta es una recreación de una villa del Polo Norte. Como elemento principal tiene un imponente trineo jalado por seis renos y que va suspendido a más de dos metros y medio de alto. Sobre la plataforma hay cinco casas, además de dos árboles navideños a los lados del trineo, cuatro árboles más pequeños y un muñeco de nieve. Esta carroza mide 15 metros de largo por cuatro metros y medio de ancho y cuatro y medio de alto. Fue construida con materiales como estereofón, playbot, madera, espuma de uterano, tubo industrial y otros. Así que si usted pasa por el parque puede aprovechar y disfrutar de este trabajo que se hizo. ¡Gracias! ¡Gracias!